Bienvenido a nuestro documental sobre Kaby Lame, la sensación de TikTok que pasó de ser trabajador de una fábrica en Italia a convertirse en un influencer millonario. En este vídeo de más de 10 minutos, profundizaremos en la historia de cómo Kaby Lame saltó a la fama, qué hace que su contenido sea tan popular, y el camino que tomó hacia el éxito financiero. Nacido el 9 de marzo de 2000, Kaby Lame es originario de Senegal pero reside en Italia desde hace varios años. Cuando era niño soñaba con convertirse en futbolista profesional, pero acabó trabajando en una fábrica de chapa debido a circunstancias mundanas. A pesar de que ciertamente estaba contento con su trabajo, albergaba aspiraciones de lograr algo extraordinario. Sus colegas le presentaron TikTok y ese sería el punto de inflexión de su vida. Los primeros vídeos de TikTok que Kaby publicó fueron imitaciones de trucos de vida demasiado complicados que circularon por la plataforma. Adoptó un enfoque sencillo y de sentido común, mostrando cómo se podrían lograr los mismos resultados de manera más fácil y sencilla. Su estilo distintivo rápidamente lo convirtió en una sensación viral en Internet. A personas de todo el mundo les gusta su línea distintiva de no es necesario. En un periodo de tiempo increíblemente corto, obtuvo millones de seguidores y se convirtió en uno de los principales influencers, dejando atrás a muchas estrellas célebres de TikTok con años de experiencia. El éxito de Kaby en TikTok se vio impulsado aún más por su perfecta integración con otras plataformas como Instagram y YouTube. Su encanto, naturaleza alegre y relación atrajeron a millones de seguidores. Desarrolló una sólida estrategia de contenido, y evolucionó constantemente su oferta para seguir siendo relevante e interesante. Hacia finales de 2020, su popularidad aumentó aún más debido a sus apariciones con leyendas del fútbol en una campaña publicitaria de Puma. Los fanáticos de todo el mundo elogiaron ampliamente el anuncio, disparando la buena voluntad de Kaby y su alcance a escala internacional. Como resultado, comenzaron a llegar acuerdos comerciales multimillonarios. Las empresas estaban ansiosas por aprovechar los enormes seguidores de Kaby, y Kaby, siendo un hombre de negocios astuto, se apresuró a aprovechar las oportunidades. Comenzó a invertir sabiamente, diversificó su cartera y se asoció con numerosas marcas. Con los dedos en patrocinios, mercancías, publicidad y llevando consigo su pasión por el cine en la plataforma TikTok, Kaby estaba en camino de convertirse en millonario. Además de eso, Kaby también segmentó activamente a su público objetivo, asegurándose de que sus ofertas atendieran a una multitud diversa. Su contenido humorístico resonó en personas de todas las edades, razas y nacionalidades, y se aseguró de que sus compromisos fueran más allá de la mera creación de contenido. Otro aspecto crítico del ascenso de Kaby a la cima fue su capacidad para evolucionar con la plataforma. A medida que TikTok continuó introduciendo nuevas funciones, Kaby adoptó rápidamente estas modificaciones, manteniendo su posición como líder intelectual en el ámbito de la creación de contenido digital. En un vídeo en el que se entrevista a destacados empresarios italianos, Kaby reconoció que la verdadera riqueza no está en ser famoso hoy, sino en crear algo que te hará famoso dentro de 5 o 10 años, enfatizando la importancia de crearlo siempre verde. Según los informes, a partir de 2021, Kaby Lame tiene un patrimonio neto estimado de varios millones de dólares. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué sigue para Kaby Lame? La sensación de internet ha logrado llevar al público a un viaje divertido pero atractivo. Sin embargo, su éxito nunca se cumplió en bandeja de plata. Se necesitó un esfuerzo implacable, un deseo ardiente de marcar la diferencia y una creencia inquebrantable en sus capacidades. Kaby sirve de inspiración a millones de personas. Encarna la frase popular, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. En conclusión, el extraordinario viaje de Kaby Lame muestra el inmenso potencial de las redes sociales como un espacio de igualdad de oportunidades que recompensa la creatividad, el trabajo duro y las estrategias inteligentes. Su historia de éxito, en gran medida, es una lección para inspirar perseverancia. Kaby Lame, el hombre que revolucionó las redes sociales con su contenido simple y entretenido, demuestra que no se requieren configuraciones elaboradas, herramientas costosas o preparación excesiva para tener éxito en el ámbito digital. Su mantra en pocas palabras, confiamos ha tocado la fibra sensible de millones de personas en todo el mundo. Entre la plétora de trucos de vida que surgen de internet, es realmente interesante que el único plan para alcanzar el estrellato que resonó con mayor fuerza entre las audiencias globales sea el proporcionado por Kaby Lame. De hecho, su viaje restablece la fe en el poder de la simplicidad y el atractivo duradero del humor. El meteórico ascenso de Kaby Lame, de trabajador de una fábrica a estrella global en línea, es combustible para los sueños de muchos. Su éxito consolida el hecho de que es posible convertir cualquier situación, por sombría que sea, en una oportunidad de crecimiento y prosperidad. Kaby no solo ha cambiado su fortuna sino también sus costumbres a escala global. Su viaje es un paralelo entre la existencia aparentemente ordinaria, y la vida de extraordinario júbilo obtenido a través del trabajo duro, la determinación y el buen sentido del humor. Kaby sigue muy involucrado en la filantropía, y retribuye generosamente a la sociedad cada vez que puede. Esta entrañable cualidad contribuye aún más a su atractivo entre su diversa base de fans. No es simplemente un creador de contenidos, es un faro de inspiración para innumerables personas. Como dicen, todo lo bueno debe llegar a su fin. Nuestra saga épica que detalla el viaje de Kaby Lame inevitablemente ha llegado a su telón. Mientras esperamos ver a dónde lo llevará su extraordinario viaje a continuación, los animamos a absorber las perlas de sabiduría esparcidas a lo largo de su viaje. No dejes que la conspicua sencillez de su oficio te engañe porque la grandeza está en las cosas más simples. La historia de éxito de Kaby enfatiza para siempre la virtud de permanecer fiel a uno mismo, perfeccionar su oficio y trabajar ardientemente para hacer realidad su sueño. Kaby Lame ha demostrado que internet no se trata solo de vídeos y bromas sobre gatos, sino que puede ser una plataforma sin precedentes para que la gente corriente se convierta en estrellas mundiales. Con su contenido único, nos ha hecho reír, nos ha inspirado y, sin duda, ha transformado el mundo de las redes sociales. A título personal, la historia de Kaby es de lo que están hechos los sueños. En un mundo plagado de incertidumbre, luchas y dudas, Kaby ha logrado llevar alegría, risa y esperanza a millones de personas, ha creado riqueza y fama a partir de orígenes sin precedentes, y ha fomentado una comunidad global unificada por el poder del humor. Pero recuerde, cada sueño tiene que comenzar en algún lugar y, la mayoría de las veces, es el coraje y la determinación para comenzar ese sueño desde las situaciones más inesperadas lo que crea historias de éxito excepcionales. El viaje de Kaby Lame lo ejemplifica de manera significativa, que la inspiradora crónica de Kaby Lame nos recuerde para siempre que el viaje hacia el éxito está salpitado de fracasos, desánimos, incertidumbres y noches de insomnio. Pero también está pavimentado con determinación absoluta, creatividad incesante, confianza inquebrantable en uno mismo y, lo que es más importante, una inquebrantable ayuda del humor. La historia de Kaby Lame es una afirmación de que la verdadera riqueza se construye no sólo en términos de ganancias monetarias, sino también en forma de influencia positiva, relaciones globales y, lo más importante, la verdadera alegría de hacer sonreír a alguien cuando se siente desanimado o deprimido. Para aquellos que ven este documental, tal vez usted también tenga un sueño que ha estado alimentando. Tome una página del libro de Kaby y comience hoy. ¿Quién sabe, así como Kaby Lame se sienta, hoy como millonario del ámbito digital, usted también podría algún día encontrarse en el regazo del éxito por el que se ha estado esforzando? ¿Qué le depara el futuro a Kaby? Sólo el tiempo lo dirá. Está claro que Kaby Lame tiene la ética de trabajo, la visión y la creatividad para seguir elevando su marca personal y hacer reír a su audiencia. Aquí está Kaby, que continúe inspirándonos y encuentre aún más éxito en los años venideros. Cuando el documental llega a su fin, nos quedamos maravillados por el increíble viaje y el rápido ascenso a la fama de este joven encantador y carismático. Nos ha mostrado un mundo donde el éxito no está predeterminado por nuestro entorno sino que ha estado dotado de esfuerzos incansables y un compromiso inquebrantable. Gracias por acompañarnos en este viaje.